Tuvo una enfermedad pulmonar y el 99% muere. Soy una persona bendecida. Frente a cámaras y micrófonos de diferentes medios de comunicación, el actor Jorge Salinas dio a conocer que se encuentra teniendo fuertes contratiempos de salud, que está profundamente agradecido de estar vivo, ya que literalmente, él tuvo que haber perdido la vida hace 11 años. Puedes quedar el partido en cualquier operación de columna, que es definitivo, ¿no? Jorge Salinas aparte mencionó el contratiempo que tiene en su columna. Este le aqueja desde hace un buen tiempo. Sin embargo, el actor ha descartado la posibilidad de operarse porque no quiere quedar paralítico. Esta intervención es sumamente delicada y aunque una cosa, por más mínima que sea, sale mal, la posibilidad de que vuelvas a caminar es casi nula. Tomé la decisión de retrasar esa cirugía. Está complicada. Prefiero ir mejor tomar terapias alternativas. Ahora más que nunca, Jorge Salinas se encuentra muy enfocado en su trabajo. Fue durante la alfombra roja de su más reciente película que el actor, como nunca antes, hizo estas declaraciones tan privadas y tan íntimas. En este momento, el esposo de Elizabeth Álvarez afirmó que él ni siquiera debería de estar vivo. Para poder atender ese problema. Sí es un problema que dejé pasar mucho tiempo. Jorge Salinas está más feliz que nunca por no haber formado parte de esa estadística. Aún así, el galán de telenovelas asegura que ha negado la posibilidad de operarse porque no quiere tener esta intervención en la columna y que algo mal pueda suceder. Acerca de una operación en la columna, Jorge Salinas dio a conocer que si algo sale mal, puedes quedar sin moverte y eso es definitivo y para siempre. Para evitar llegar al quirófano, Jorge Salinas ha tomado diferentes tratamientos, pero estos no le han funcionado. Sobre esto agregó, Son cuatro niveles. Yo prefiero tomar terapias alternativas para poder atender este contratiempo. Es un contratiempo que dejé pasar desde hace mucho y se debe a caídas de caballo o caídas de moto. Entonces, ¿qué te digo? Me he estado esforzando en nadar, alinearme, controlar mi peso. Me metí a pastillas y demás, pero el dolor persistía y persistía. Jorge Salinas públicamente afirmó que él ha probado el consumo de una plantita muy popular para poder aliviar ese mal que siente en el cuerpo. Sin embargo, esto tampoco ha funcionado. Esta no es la primera vez que Jorge Salinas se ve mal en su estado de salud. Recordemos que tan solo, en octubre del año 2020, Jorge Salinas tuvo una operación en la cadera. Tras ese difícil episodio, a través de una entrevista con la revista TV y novelas, Jorge dijo, Sí tuve muchos impedimentos luego de operarme de la cadera. Primero caminé con andadera, luego con bastón y gracias a las terapias pude recuperarme completamente. Finalmente fue algo que sí se pudo corregir. Ha sido muy fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportarlo. Si no, la solución es operarme y no puedo dejar un trabajo botado. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.